que onda gamer como esta les saluda mister que mi te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un unboxing nada más y nada menos que max pay 3 la edición de colección edición especial bueno aquí estamos rápidamente vamos a ver qué es lo que nos enseña la caja por fuera primero por aquí enfrente sólo es el nombre max pay 3 y acá el personaje principal acá atrás también y aquí otro personaje y lo que es la portada del juego lo que está aquí así que vamos a proceder rápidamente a lo que es el un box aquí tenemos ya el cuchillo listo y vamos a ver qué es lo que nos trae este gran jugador decirle que estuvimos con doble a esperando por mucho tiempo ahí y pues vamos a ver este es la caja que vamos a ver qué es lo que trae acá adentro y acá disculpen si me salgo de cámara pero aquí donde está el juego señores este es el juego ya pues este es el agarre para playstation y vamos a ponerlo aquí y aquí adentro creo que no trae ya nada pueden ver y pues lo ponemos aquí porque hay por ahí sentí algo pero vamos a ver el tapete solo son como las funciones vamos a sacar esto vamos a ponerlo aquí y vamos a mover la caja está vacía trae mucho más la vamos a poner a un lado ya ustedes saben con un sueño con un unboxing que todo tiene su ordenado y es un sobre que viene que trae el sello de la compañía rockstar así que vamos a tratar de abrirlo con cuidado para ver qué es esto porque la verdad no tengo idea de qué será y creo que son son como retratos fotos de lo que es el juego y y y más retratos así que por aquí lo vamos a poner a un lado ya después al final como siempre del vídeo vamos a poner todo por ahí se me cayó eso pero pero ahorita lo recogemos y al final del vídeo vamos a cortar vamos a cortar a ver qué trae esto no será porque la verdad no tengo ni idea de qué es lo que trae no no investigué estoy abriendo esto sin saber ni lo que voy a no no a ver no a ver vamos a ver vamos y lo voy a abrir bien para mostrárselo acá está señores se mira súper súper bueno aquí tiene unos detalles que son los las las balías las balas las que queda cuando uno dispara y aquí está eso es lo que nos trae la edición especial más el juego y unos contenidos y unos mapas que nos trae ya nos dan los códigos aparte en el recibo así que vámonos a la despedida y les muestro otra vez qué es lo que trae ya todo junto bueno que ya estamos aquí en la despedida y les quería comentar de que cuando abrí el juego yo sentí que pesaba algo y sí exactamente señores traía lo que es un llavero para poner tu llave en forma de una bala que también lo puedes abrir y guardar cosas ahí exactamente no sé qué lo que puedes guardar pero algo puedes guardar y es un llavero lo cual está muy bonito y dice Max Payne no sé si se alcanza a ver porque yo sé que la cámara que tengo no enfoca así sino que pero aquí dice Max Payne trae la estatuilla esta que es el personaje principal con las balajas aquí tiradas y las fotos retratos que son muy buenas para tenerlas de colección como pudimos ver el juego y unos mapas y unas almas que me puede traer y una cosa que quería tomar en cuenta y de tomar el detalle que tiene esta donde venía envuelto la estatua si pueden ustedes ver aquí dice Max Payne que está muy bueno eso también y del otro lado está la R de Rockstar así que eso es casi todo lo que trae ante todo me quiero pedir disculpas porque acaso exactamente las 2 de la mañana y seguimos despiertos hemos estado parados esperando este juego y ya estamos un poco cansados así que me disculpan si algo ha salido mal se me han caído las cosas y todo porque realmente estamos muy cansados con doblear bueno Gamer yo con esto me despido y ya cumplí con un unboxing más esperen muy pronto el review de este juego que va a estar acá voy a empezar a jugar solo vamos a descansar un rato y les traemos un review no sin antes decirles síganme por Facebook y Twitter bajo MrGamingTech y también tenemos nuestro otro canal de tecnología MrAmigoTech también lo pueden seguir aquí abajo en la descripción dejo todos los links de nuestros canales de la familia Tech bueno Gamer yo con esto me despido gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres Gamer ya lo eres gracias gracias gracias